¡Suscríbete al canal! 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 Como yo les dije, medio chicle, ¿no? Quedó como... Pero bueno, voy a poner toda la fuerza de mi cuerpo. Ay, ya me cansé. Tres años con la plancha. Vamos a ver, que sea lo que Dios quiera. Dios, ojalá sea. Bueno, a ver... A ver, para mí va a ser tipo chicle esto, ¿eh? Ojo. Me muero. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Ay, no lo puedo hacer con una mano. Bueno, medio que se me pegó la remera a la mesa. Bueno, vamos a ver qué pasa. Me voy a sacar un error. Oh, my fucking gosh. Oh, my fucking gosh. Ahora, porque he hablado en inglés. La cocha de mi madre, me muero. No lo puedo creer, gente. Me voy a poner a llorar, boludo. Me podría poner a llorar. ¡We did it, baby! ¡Vamos, mierda, vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo logré, lo logré, lo logré! ¡Tantos meses, la puta madre remera del culo! ¡Sí! Miren lo bello, miren lo bello. Sorry, baby, está ahí. No me importa. Miren lo bella que es. ¡Miren lo bella que es! Ahora igual no terminamos. Tipo, esto se le vuelve a poner y se hace otra pasada. Por las dudas. ¿Podés creer este suceso? ¿Podés creer este suceso? ¡Me muero! ¡Tunqui, dunqui, 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 dunqui. Hice la última pasada, así que ahora a sacar esto nuevamente. Me quiero morir. La verdad, no pueden ser más hermosas. Me quiero morir. O sea, gente, funciona. Funciona. No lo puedo creer que funcione, boludo. Por primera vez no es algo que quedó solo en YouTube. No veo un experimento así, que te dicen sí, lo hago y después no sabés si funciona. ¡Funcionó! No lo puedo creer, boludo. Funcionó. No lo puedo creer. Hay gente que lo hace directamente con impresiones. O sea, que en realidad imprime la foto en una impresora normal y después compra un papel sedante, no sé qué choronga. Y lo hace. Yo lo mandé a hacer, creo que es de TF, como es la impresión esta. Mandé a hacer específicamente la impresión para tampar la remera. Y acá está, boludo. Tipo, fue una prueba que salió bien. No lo puedo creer. A ver, esta remera igual para mí no hay que lavarla nunca en la vida. Porque si la lavas, te morís. Se va todo al carajo. No, no la pondría a lavar, me parece. Igual les voy a contar una triste historia. Porque hace unos meses, una seguidora llamada Nessie, le mando un beso. Me regaló una remera de Sam. De la Kun Sam. ¿Qué pasa? Yo la usé para algún vivo. Yo no la quería lavar, por las dudas. Pero la única vez que la usé como para usarla, 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 fue con Elisa. Que vino Elisa. Argentina. Elisa Galina. Una streamer, por si no la conocen. Entonces, fuimos a pasear, me comí un helado, se me cayó el helado ahí, casi lloro. A ella se me cagó de risa en la cara. Y la puse, tipo, la lavé a mano. Agua fría, a mano, todo. Miren cómo quedó. Tipo, miren, todas manchas, como que claramente no podía estar expuesta al agua. Tenía esta foto, la verdad, gloriosa de Sam, muy graciosa. Pero bueno, era la única foto, la única cosa que yo tenía referida a Gap. Y ahora, ¡toma! ¡Tengo mi remera! Estoy feliz. Y así es como sé feliz a una fanática que no puede comprarse nada de afuera. Ni nada. Porque somos del tercer mundo y sale todo muy caro. Así que compra y estampa en sus propias remeras. Que funciona. Si no pueden comprarse mucho más barato que comprarse tal vez una revista. Esas cosas que hacen ellas que me encantaría tener, pero no puedo pagar. Gente, la verdad, lloraría. Si pudiese, lloraría. ¿Por qué no podía? Porque estoy muy contenta. No quiero llorar. Quiero festejar. No puedo creerlo. La verdad... ¡Aaah! ¡Báile de la victoria! ¡Vamos, la gamba! No, de 10, gente. De 10. De 10, boludo. Tipo... ¡Ay, Dios! Dios, es tan suave. Es tan suave. No, 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 no. La verdad... ¡Vamos! No me la quiero sacar, pero me la debería sacar. Algo me dice Magalí, sácate la cuídala. Magalí, cuídala. Cuídala, cuídala. Y es lo que voy a hacer. No sé cuándo van a ver esto, pero... Estoy muy contenta de que haya funcionado. Es más, voy a guardar ese papel que vino el coso. Por si en algún momento veo que se levantan, le meto la plancha, boludo. Acá no te... En esta casa no te levantás. No me puse contenta al pedo para que dures mediodía. ¡Los huevos! Ahora me han sacado unas fotos para mandarlas a todo el mundo. Voy a decir, me lo logré, me lo logré. Bueno, la verdad, re feliz, re feliz. Gracias a ustedes por ver este video rarísimo. La verdad, nunca hice algo así. Tal vez queda para los gente esto. Lo debería haber hecho en historias de Instagram. Puede ser. Pero mi mundo es YouTube. ¿Qué quieren que les diga? Es así. Así que ustedes saben que me pueden seguir. En Twitter, en Instagram, en Chiquichoc. En todos lados. Y nada. El link que envío. Compran mi merch. No, mentira. Tipo, nada, bueno. Hagan sus propias remeras. Y si las hacen, si las hacen de esta forma, igual que otra cosa, me avisan. Y me dicen, sí, Maggie. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logré! Bueno, me siguen en todos lados. Ya sabes, súper gracias. Chatecito, chate miembro, lo que quieran, lo que quieran. Estoy muy contenta, así que me da igual. Las amo ambas. Un besito.